Estuvimos charlando, por favor, por favor, por favor, un abrazo. Dime la que me encantó, me encantó, me encantó. Silencio, por favor. Sí, sí, claro. ¡Qué monda! Vamos a la pausa, ya regresamos a Noches Mías hasta las 2 de la madrugada y así hasta las 5. El programa más visto del 2016, gracias a usted que está ahí, que nos sintoniza de la franja, por supuesto. Gracias, ya volvemos. De pantalones anchos y de rinchas, de caminos.